Sí, Beto, vendé, ya escuché otra cosa. Lloviendo, sí, está lloviendo. Esto es un programa de locos, señora. Mándenme una ambulancia y lleven a todos los antipomios. ¿Reality o fraude? Ambos. O ambas. El reality de los pasteleros, saben ustedes que tienen que ser amateurs. La verdad es que cuando uno lo ve con los cancheros que usan la manga y tiran la crema pastelera y dulce de leche, dan la impresión que son todos más profesionales que Pettersen, ¿viste? Yo qué sé. Pero ahora le han descubierto algunos antecedentes. A una, hasta la nata está recaliente porque le ganan los domingos. Dicen, acá ven los programas de pastelero. No, los programas de cocina generalmente se ven. Lezampini, igual, viste que los argentinos somos muy de cocinar, de cosas gastronómicas, del asado, de postre, ¿no? ¿O no? Sí, sí, sí. Aparte, se han hecho el reality. Pero hay una que aparentemente ha tenido 18 emprendimientos ya de pastelería. Es lo que dice. Todos los días le sacan antecedentes nuevos. Vamos a ver. Yo quiero, a mí me interesa que opine el público y saquen sus propias conclusiones. Vamos a ver. Se acerca la gran final del famoso reality de cocineros amateurs Bake Off y parece que ahí está a punto de explotar una gran bomba de crema con delicioso aroma a fraude, che. Y es que la participante que se perfila como la segura ganadora del certamen está siendo duramente cuestionada por los medios y por los mismísimos fanáticos del programa a raíz de su confuso pasado profesional. Un sorpresivo pastelazo directo a la jeta del espectador que todavía confía en este tipo de concursos como en su mismísima madre. El primero que pasa a la gran final de Bake Off Argentina es... ¿Quién, quién, quién? Samantha. ¿Qué es la conchita? No lo puedo creer, sigue. No lo puedo creer. Hay que ver, hay que ver, hay que ver. Escándalo. Ya Samantha en la final de Bake Off, confirmado. Sí. Esta chica, evidentemente, Samantha, era profesional. Trabajaba de esto. Tengo miedo que termine muy mal esto. Mi nombre es Samantha Casay, vivo en San Telmo, tengo 29 años y trabajo administrativa contable en una petrolera. ¡Dila, sos un rechidoso! Tenemos el archivo, a ver. Madre e hija, ya, bueno, dedicadas a esto hace un montón, cuéntenos un poquito cómo arrancó el tema de la pastelería. Hace unos años. Yo tenía 13, 12 años, ya vendía tortas. ¿Cómo? ¿Tienen su local, todo? Sí. Trabajo administrativa contable en una petrolera. Eh, bueno, este, seguimos. De ganar Samantha, hay un premio que, por supuesto, todavía nadie cobró. El premio va a tener que repartirse. Hay como todo un tole tole. ¿Se va a armar un kilómetro? Además lo dice sin parar el locutor. Pasteleros amateurs. Y vamos al tape. 14 participantes amateurs. ¿Qué demás? Y un solo ganador que se consagrará como el mejor pastelero amateur de la Argentina. Otra más, dale, manda más. En el programa de hoy, los pasteleros amateurs... Y la cosa no termina acá. Se entiende como pastelero y o panadero aficionado a aquella persona cuya principal fuente de ingresos no provenga de la actividad de la pastelería. Está hasta los huevos. ¡Mire! Está cerrado actualmente, pero en el 2017 estaba la pastelería de Samantha. Ah, mira. ¿Ustedes vieron el programa del día de ayer? Eh, no. Donde Samantha decía que no sabía trabajar el chocolate, donde no sabía hacer diferentes tipos de tortas. Y miren las tortas que se mandaban en aquel momento. Pero tranquilo, muchachos, no pasa nada. No pasa nada. Fue una equivocación. ¿Habías hecho bombones ya antes? A mí nunca. No, jamás. Yo tenía 13, 12 años, ya vendía tortas. ¿Se quedaron con sed? ¿Quieren más? Los fanáticos están que arden porque a mí me siguen llegando cosas. Me había olvidado de que hoy era la final de Bake Off, mejor conocida como el mayor fraude televisado después de la llegada del hombre a la luna. ¿Cómo ve? Mirando Bake Off, comiendo cheesecake, fingiendo desconocer el fraude. Es duro, eh. Nuestra pastelera estrella de la semana es... Dale, ponelo. Samantha. ¡Ya me te hagan fumar! Cancelame Bake Off, cancelame el 200. Es todo fraude en esta vida, la rechucha de la lora. Señor presidente, ¿qué opina del fraude de Bake Off? ¿Es verdad que se va a volver a grabar la final? Quedate en tu casa porque no podés salir. Un posteo de su madre en Facebook que dice, soy muy feliz porque mi hija Sammy logró cumplir sus sueños. Se convirtió en chef. ¿Cómo creer? Dragán, y si se comprueba que Samantha era profesional, los demás participantes, Agustina, por ejemplo, ¿podría demandar a Telefe? ¡Cata documento! ¡Cata documento! Por supuesto que sí. Obviamente tiene una acción para con la empresa porque obviamente hubo una de las cláusulas del contrato que no se respetó. Bueno, marche preso, flaco, pero no marche preso seis meses, marche preso treinta años. ¿Esto se le escapó a la productora? No lo sé. Es todo una polémica. Y el merengue italiano que se armó con la llorona Samantha es tan grande que hasta la conductora del ciclo, Paula Chávez, tuvo que salir a salvar el bizcochuelo del horno. ¿Viste? Escuchen, escuchen. Obviamente que no me gusta que esté pasando todo esto, pero siempre estuve muy tranquila porque confió ciegamente. Se lavó las manos y lo entregó. El casting es súper transparente. Entiendo que hay cosas que se puedan escapar. Y sí. Obviamente la producción no es un agente secreto de investigación. Y se nota mucho. Yo tenía 13, 12 años, ya vendía tortas. Trabajo administrativa contable en una petrolera. Bueno, esto es tremendo. No hay que ser vigilante. Pero quizás la chica trabajó un tiempo y después trabajaba como administrativa contable en una petrolera. El dueño local de Santelmo dijo que trabajó un año. Pero claro, los reales son entre una quillada. Pero ¿qué dice Vengo? A ver, Pávez. Los productores de Bake Off, la gente que está detrás de cámara, dice, si la tiran a Samantha Bombo va a ver Quilombo. Porque deja unas cosas riquísimas. Si te traen gente amateur, es una porquería que no tiene ganas de comer. ¿Sabés lo que morfa la gente de Bake Off? Todos los que están detrás de cámara. Así que es como lo que tenemos nosotros, ¿viste? Son gente conmigo. Venga, Raza. Pero acá son todos unos muertos de hambre. ¿Qué querías decir Vengo? No, lo que quiero decir es que la verdad que para mí esto habla mal de la productora. No son idiotas. Y además el concepto es que ella tenía que generar su principal ingreso. A lo mejor su principal ingreso no era de la pastelería, aunque también metía tortas. No sé qué es ser amateur. No tener un local propio. No, la diferencia entre amateur y profesional, cualquier actividad, es una actividad amateur mientras tanto vos no cobres por ella. A partir de que vos empezás a cobrar por una actividad que realizás, deja de ser amateur y se convierte en una actividad profesional. La culpa la tiene la producción, chicos, como siempre. Y los haters. ¿Viste lo que son los haters del programa? Uuuh, tremendo. Acá Rodo te quiere agarrar a vos. Ay, me olvidé que hoy está la final del fraude más grande del mundo. Invitan a la gente a que sintonice el programa, ¿o no? Acá, Beto, Rodo te quiere decir algo, el camarógrafo te quiere decir algo, viste que tenemos... Beto, ¿qué estás diciendo? ¿Que los técnicos son muertos de hambre? Uuuh, talmente, todos ustedes son muertos de hambre, ven medio alfajorcito y se tiran. Sí, prueba, prueba. Y ganan buen dinero. Vos empezás a matar, yo te digo. Vos empezás a matar, te robo, yo lo que digo. Ay, prueba, bueno. Te metás.